Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos el honor de hablar al otro lado de lo telefónico con un filósofo, un catedrático en filosofía que se llama Jaime Nubiola. Él es de Barcelona, estudia allí su carrera, después va a Valencia y está ahora en la actualidad en la Universidad de Navarra. Y nos encanta tenerle con nosotros y queríamos hablar de dos temas. Al ser filósofo, y ya empezamos con él, Jaime, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Me alegra mucho tener esta ocasión de hablar con usted y de hablar con los oyentes de esa estupenda radio. Pues nosotros también estamos contentos de tenerte porque eres filósofo y a mí me encanta ir a conocerte, encontrar que tienes un blog llamado Filosofía para el siglo XXI. Y te pregunto, en la actualidad, esta asignatura que está tan denostada, ¿tienen razón al quitarle el plan de estudios, al quitarlo para la educación de la persona, para complementarle? ¿Cómo es esto? ¿No es un fracaso antes de que empiecen el nuevo...? Me alegra mucho que hagas esta pregunta porque en estos últimos meses hemos hecho una gran campaña a los profesores de secundaria, a los profesores universitarios. A veces con la apariencia un poco gremial de defender nuestros puestos de trabajo, defendiendo el que debía continuar la enseñanza de la asignatura de la filosofía, que ahora con la aplicación de la ONCE desaparece en la secundaria. Esto es muy grave. Yo creo que tampoco es tan grave. Lo importante es el fondo de la cuestión, que se elimina esa asignatura para meter más contenidos, podríamos decir, comerciales, mercantilistas. Lo que esta ley, con toda la buena intención del mundo, esta reforma de la enseñanza, lo que pretendía es incrementar lo que llaman la empleabilidad. El que los chicos y chicas que terminan el bachillerato puedan obtener más puestos de trabajo. Y entonces es la idea de que, bueno, para obtener un puesto de trabajo la filosofía no sirve para nada. Esto es todo un poquito, es un sofismo, porque después tampoco es que se les enseñe cosas que les vaya a hacer y para ponerse a trabajar. Y al contrario, podríamos considerar que los alumnos sepan pensar, sepan leer, sepan escribir, sepan tener ideas propias, ser creativos. Todas esas actitudes que desarrolle la filosofía son lo que más les capacitaría para encontrar un buen puesto de trabajo. Ahora me viene a la memoria un anuncio. La compañía británica de petróleo, Shell, hace unos años, yo estuve leyendo un estudio de que ellos contrataban como vendedores de petróleo a licenciados en letras, en filosofía, en humanidades. Y la respuesta era, y la pregunta es, ¿y por qué contratan ustedes gente de letras para vender petróleo? La respuesta era, bueno, porque venden más petróleo. Después ocurre que la gente que tiene una formación humanística, que saben pensar, que saben argumentar, que saben discutir, al final tienen muchas veces mejores argumentos que quienes solo tienen una formación técnica, comercial o empresarial. Claro, por eso lo calificaba yo de grave, porque a lo que iba era a que si ayudas a la persona a poder encajar su existencia, la búsqueda de la verdad en su vida, el desarrollar, como tú has dicho, la creatividad, la imaginación, bueno, y todo, ¿no? El pensamiento, el pensar que se quite. Pero me parece que eso es un desafío para los profesionales de la filosofía, que lo que tenemos que hacer es hacer filosofía a través de los medios de comunicación, de los periódicos, de la televisión, de la radio, de internet. No, ya que no hay esas clases, bueno, el filósofo es algo que afecta a toda la vida, no es solo dar unas clases, y es contagiar unas profundas convicciones de la razonabilidad, de que los seres humanos, razonando, podemos llegar a ponernos de acuerdo, llegamos a descubrir la verdad, a comprender las cosas mejor. Es decir, frente al problema de la cultura contemporánea, tal como lo vemos en España, es simplemente el consumismo materialista. Y la gente joven, lo que dice es, con el horizonte del próximo fin de semana, ¿eh? ¿Con quién voy a salir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a comer? No mucho más allá. Y eso es una pena, eso es muy empobrecedor. Bueno, y la filosofía ayudaría, es carencia quizás, de abrir esas mentes, ¿no? Esa juventud nuestra. La filosofía, la literatura, todas las distintas humanísticas, precisamente ensanchan el horizonte de la vida de los estudiantes. Claro, pero por eso, si tú no la metes en el curso, ahí van a tener una carencia. Quiero decirte, si no, el chico de hoy día, a lo mejor no se para a saber qué es la filosofía, o a pensar si... Es una carencia. Pero yo, en mi bachillerato, hace 50 años, no estudié ni una hora de música. Es una carencia, pero ¿qué le vamos a hacer? Claro. Que a mí me hubiera gustado haber estudiado música, entonces no se estudiaba. Ahora se está eliminando también, está disminuyendo la música. A mí me parece más importante que los alumnos estudien arte, música, literatura, humanidad, librería, filosofía, que tantas matemáticas. ¿Para qué hacen falta tantas matemáticas? Y ese es un problema grave. Hablando con un gran matemático y filósofo norteamericano, Hillary Putnam, profesor en Harvard, me decía, me parece que el siglo XX uno de los errores es que se va de un papel especialmente central a la matemática, en la enseñanza secundaria, en la enseñanza general. Después hay que faltar tantas matemáticas para la vida real de los adultos más competentes. Hay que faltar unas personas que sepan muchas matemáticas, pero las demás nos bastan con las calculadoras, los programas informáticos, Excel y estas cosas. Es desproporcionado el peso de unas disciplinas respecto de otras. O podríamos decir, es una imagen del ser humano, la que está en boga, un ser humano consumista, empresario, supuestamente triunfador, en vez de una persona más profunda, atenta a los demás, solidaria. Y eso es lo que hace la filosofía. El primero de los filósofos fue Sócrates. Y Sócrates fue condenado a muerte por sus conciudadanos en Atenas, porque él se ha abusado de corromper a la juventud y de impiedad, a Sebella en griego. Y él le da una puertita para escaparse, pero él no se escapa, porque dice, yo debo cumplir la ley. Tengo que ser ejemplar en el cumplimiento de la ley. Más vale padecer injusticia que cometerla. Esto es lo que nos enseña siempre la filosofía. Y entonces nosotros, los filósofos, los que nos dedicamos a pensar, somos a veces gente incómoda. Como Sócrates, o sea, estoy puesto sobre la ciudad como un tábano sobre el caballo que le pica para que no se amodorle. La gente que piensa son gente incómoda, pero necesitamos gente que piense. Que piense por su cuenta de riesgo, que le dé vueltas a las cosas, que no es suficiente con los debates políticos, con las tertulias, culturas. A veces gente que vaya más a cuestiones más profundas y que le dé vueltas a las cosas. Sí, y otra cosa que me parece muy interesante de lo que he visto tuyo es, tú dices que eso es incómodo, pero yo en el blog que has puesto que se llama Filosofía para el siglo XXI, que me encanta, porque es verdad que choca, que parece que la filosofía ahora no importa. Me ha encantado que estás impregnado de un positivo, es decir, miras lo bueno, o sea, la benevolencia, el bien, buscas lo positivo, el ir siempre hacia adelante, pero bueno, lo que provocas es sonrisa, agradable la lectura, ganas de hacer cosas buenas y me encanta. Me encanta mucho y que tengas tu impresión, porque eres una buena lectora y eres optimista. Yo soy una persona optimista, a mí me gusta ver siempre la botella medio llena y no medio vacía, porque me gusta sonreír y me gusta ver la cantidad de cosas buenas. Por ejemplo, en mi blog el artículo, el post más citado, más visitado, es uno sobre los tatuajes. A mí me interesa mucho el por qué la gente se tatúa y me escriben personas consultándome qué me parece un tatuaje u otro. Ahora, lo que digo es que el tatuaje no solamente es una marca sobre la piel, sino que normalmente es una herida en el alma. Y normalmente quienes hacen un tatuaje, hay veces que son personas por frivolidad, pero otras son por una pena muy profunda, por una decisión, no es una tontería, sino que es prácticas de los jóvenes que a la gente mayor a veces nos pueden parecer frivolidad, merece la pena entender por qué hacer las cosas. Claro, porque tienen un por qué, una causa, claro. Y ver que hay elementos, pues de hecho, se asoma al tema de los tatuajes, se da cuenta que casi siempre es una cierta búsqueda de espiritualidad. Es una cosa un poquito misteriosa, pero hay algo de espiritualidad en eso. Me encanta porque eso, afrontas temas actuales sin miedo. Entonces, claro, esa búsqueda limpia de la verdad, también me imagino que habrá gente joven, como tú dices, a la que provocas curiosidad, ¿no? A ver hacia dónde va este profesor. Es muy interesante lo entender. La gente joven es el futuro. Leía el otro día, en el New York Times, que es como la fuente más importante de información para los cultos, decía un espectro, David Brooks, si tú quieres saber cómo va a ser el mundo dentro de 10 años, mira qué hacen los jóvenes que ahora tienen 25. Y ponía dos ejemplos. Hoy día la gente joven de 25 años que se casa o vive en pareja, hacen dos cosas. Una, no se suscriben a un periódico, ni tampoco contratan un teléfono fijo. Por tanto, dentro de 10 años habrán desaparecido los contratos a teléfonos ficos y a las suscripciones a los periódicos. Ya la gente deja de hacerlo. La gente joven es nuestro futuro, es lo que hacen la gente joven hoy, en muchos campos. Para bien y para mal. Y entonces es interesante. Y a mí la semana pasada celebrábamos aquí en la universidad la novena de la Inmaculada y me impactó mucho. Había 1.500 estudiantes en el polideportivo de la universidad que estaban en una misa con una homilía especial. Bueno, era realmente emocionante y conmovedor. Tanta gente joven rezando. Y me dice, es que la juventud está muy mal, está muy bien, hay de todo. Hay de todo. Es cuestión de uno va a un sitio y va a otro. Hay gente para todo. Es verdad. Entonces yo lo que veo por doquier es que la gente joven tiene un anhelo profundo de espiritualidad. Como el hombre, claro. Muchas veces en la música que escuchan. Sí. De espiritualidad, de cariño, de ternura, de compañía. Claro. ¿Qué es lo que más valen a la gente joven? Siempre dicen, primero la familia. Lo segundo, los amigos. Las conversaciones con los amigos. Las conversaciones son súper buenas. Eso está por encima de cualquier otra cosa. Familia y amigos. Fíjate, sí. Y quién lo diría porque parece que vamos muy individualistas, ¿no? Quizá que toda la tecnología les cierra un poco y están unos con otros y con el móvil chateando. Es curioso que digan la familia y los amigos cuando a lo mejor les importa, pero pierden el acceso, como quien dice, ¿no? Sí. Tienes toda la razón en lo que dices, ¿no? Es decir, ellos se dan cuenta de esto. Pero yo diría que este mal de la tecnología lo han aprendido de sus padres. Yo veo al lado de mi casa, tengo un jardín donde hay unos columpios. Bueno, lo que me impresiona es ver una madre con su niñito de tres años que sube al columpio y el niño quiere decir, ¡Mamá, mira lo que hago! Y en cambio está la mamá con su móvil, con el Facebook, con lo que sea, en vez de casa a su niñito, que es lo que el niñito quiere. Comprendo que es estallado el cuidar de un niño que requiere atención constante. Pero ellos se dan cuenta que la mamá prefiere su móvil que su hijo. Es verdad, es verdad. Y es que bajas a puerta de tu casa y verás que pasa eso en todos los jardines cuando están los niños jugando, ¿no? Sí, sí, qué curioso, es verdad, porque ya los padres son ya tecnológicos esos padres. Totalmente tecnológicos. Claro, claro, qué curioso. Se me pasa el tiempo y no quiero que se me escape, que quería también que nos hablaras de este libro que has escrito, que se llama Aprender a Divertirse. Quería que nos contaras de qué se trata. Este es un libro que dijimos con una profesora catalana, María Rosa Stott. El título que nosotros proponíamos era La Diversión de los Jóvenes. Es un libro escrito para padres, ayudándoles a entender en qué consiste la diversión de sus hijos. Por qué hacen lo que hacen, por qué se marchan por las noches hasta las de la madrugada, por qué se emborrachan, por qué... Y quizás lo más importante en este momento es decir, ¿qué recomendarías a los padres para la diversión, para enfocar este tema tan difícil de la diversión de sus hijos? Sí. Tres cosas. A ver. Tres recomendaciones claves. La primera, el hablar con los hijos. Hablar. También eso significa escucharles. Escucharles acerca de cómo se divierten, de qué consisten... No decir, yo cuando tenía que dar lo que hacían, no, escucharles. Yo siempre digo a los padres que para hablar con un hijo varón, nunca se puede hablar de vente aquí en esta sesión a mi lado y hablamos. No. Lo que hay que es aprovechar un viaje en coche, que están mirando los dos en la carretera, el padre conduciendo y el hijo en el asiento de la derecha, los dos solos no se puede hablar de padre a hijo, de hombre a hombre sobre cualquier tema. Porque no se puede hablar, vamos a hablar ahora. No, hay que... Dar su tiempo. No, hay que empezar la confianza, la confidencia por los hijos, se bloquean para hablar con sus padres, pero los padres tienen que empeñarse en hacer cosas juntos con sus hijos, más allá de ver la televisión, hacer cosas. Puede ser jugar a las cartas, puede ser ir a visitar no sé qué, ir de excusa. Los hijos siempre quieren viajar. Claro. Y sus padres, si los padres ponen el dinero, siempre están encantados en viajar, aunque sea con sus padres. Sí. Y eso es una gran ocasión de hablar. El segundo consejo es que los hijos vayan cortos de dinero. ¿Cuántos padres que no se atreven a recortar el dinero de sus hijos? ¿No? Con la crisis económica y de bondales que dirán, hijo mío, no podemos. Tienes esta paga a la semana o al mes, pero tienes que administrártela. Claro. Todos los disgustos que se lleguen. Los hijos siempre comparan con otros que tienen más recursos o que exhiben más recursos. Pero todo lo que sea llevar a los hijos cortos de dinero, con el paso de los años, ellos lo agradecerán. Y el tercer consejo es el de dar buen ejemplo. ¿Qué pasa? Que si los padres quieren que sus hijos se diviertan sanamente, lo primero es que los padres se diviertan sanamente. Y resulta que lo que hace el padre es ponerse delante de la televisión con un litro de cerveza y dos kilos de patas sueltas y hay que empapuzarla. Qué ejemplo atractivo para su hijo. Es decir, que hay que poner imaginación, que atimida a la población, una cosa divertida. Activa, vamos a ir a tal sitio que hay no sé qué. Los padres tienen que dar buen ejemplo en sus diversiones. Eso es una asignatura. Es verdad. Y en la medida de lo posible hacer diversiones familiares, conjuntas, en equipo. Y se pueden lograr. Es decir, que hoy día hay gran movilidad. Ir al cine juntos. Bueno, pues también hay que ir al cine juntos. Hay que escoger una película adecuada. Y van los padres, los hijos, y después vamos y tomamos una cerveza, digamos. O sea, con unas otras familias. Se puede hacer, muchas veces, hay que ser creativo para la diversión. Sí. Con padres aburridos, o con padres que se perciben, que sus hijos perciben las vidas de sus padres como aburridas, pues claro, no vamos a ir en un sitio. Claro, claro. Eso muy bien, pero de todas maneras, eso, lo de comprender, bueno, dialogar, pero es casi dificilísimo decir, la frase que tú decías al principio de, yo cuando tenía tu edad no hacía, pero claro, es que ahora la gente joven sale muy tarde por la noche, beben muchísimo, que eso por mucho que dialogues, siempre, bueno, la respuesta del padre será, no es bueno para ti físicamente, ni para tu cerebro, ni para tu hígado, ni para tu persona, porque no eres tú el que estás, ¿no? Lo más peligroso con el alcohol es, en caso de los chicos, la violencia. Lo que hacen los chicos cuando beben es pegarse. Claro, horrible, sí. Ayer, yo leí solo el titular, pero había un, hubo un combate en una barriada extrema de Madrid que afectaba a 200 personas pegándose a las 3 de la madrugada. Me pareció entender que eran como de origen asiático o algo así, pero seguro, yo no sé más de la noticia, pero seguro que eran en su mayor parte hombres y seguro que estaban todos con un alto nivel de alcohol en México. Porque es lo que los hombres nos pasa, que cuando hemos bebido un poco más de la cuenta, pues aparte de que estemos insoportables con las chicas, estamos violentos con otros varones. Entonces eso es peligroso, no solo conduciendo, sino de trato con otras personas. Y no, yo, claro, pero eso, eso siempre va a haber diferencia, porque el hijo a lo mejor para integrarse quiere beber, para, ¿no? Y... Vale, entonces hay que enseñar a beber a los hijos, ¿eh? Porque esto es un poco fuerte, dicho así, porque a los norteamericanos no les dejan beber hasta 10 en 21 años, ni en casa ni nada, pero nosotros a los hijos les enseñamos a beber vino en las comidas tranquilamente, no hace falta emborracharse, es decir, a usar el vino con normalidad, o la cerveza, o el... Hemos de aprender una cultura en la que el vino es un evento social, que tomamos vino sin idea de emborracharnos. Claro, sí. Es decir, que los norteamericanos son los que gentes, así que cuando toman vino se emborrachan, pero después son abstemios al resto de la semana, digamos, entonces, entonces, y parte que les enseñará a beber es importante, ya moderar, ya valorar el buen alcohol, del mal alcohol, del... Y, claro, es más delicado en el caso de las chicas, ¿eh? Claro. Yo vivo en Pamplona y, bueno, me marcho normalmente a las fiestas de San Fermín, porque una de las cosas que me encoge el corazón es ver a chiquillas de 13, 14, 15 años tiradas por los suelos, zorrachas, durmiendo, ¿eh? Y, en su caso, pueden ser mis hijas o ya mis nietas, se me encoge el corazón, ¿eh? Sí. ¿Por qué beben? Beben para desinhibirse, para superar la tímida. La gente joven son muy tímidos. Necesitan beber para superar la vergüenza, los miedos a caer mal. Entonces, todo lo que sea desarrollar sistemas de empowerment, de empoderamiento, que tengan amigos, amigas, que aprendan a hablar en público, que aprendan a pensar, a dialogar, y todo eso facilita el que ya no necesiten recurrir al alcohol para desinhibirse, para superar la tímida. Sí, es verdad. Nos quedan pocos minutos. Me gustaría terminar con algo positivo, que es lo que te caracteriza. Sí. ¿Qué dirías tú a nuestros oyentes un poquito en global? El de aprender a divertirse es muy importante. Yo diría una cosa muy sencilla, pero que parece una tontería, pero que es muy global, que es la de aprender a sonreír, en casa y fuera de casa. Aunque a veces sea una sonrisa un poquito forzada, porque estamos preocupados, porque estamos tristes, porque tenemos una enfermedad, tenemos dolor. Hay un psicólogo y filósofo, William James, fundador de la psicología moderna, que decía, no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Y yo digo lo mismo, parafraseándolo en la sonrisa. No nos reímos que estamos contentos, sino que estamos contentos porque sonreímos. Mi experiencia es que, aunque sea un día gris, con niebla, si uno se levanta por la mañana y se pone a sonreír a todo el mundo, y al que el portero de la casa, al que le abre la puerta, tal que tal, sonreír a los que nos encontramos por la calle, al cabo de las horas, estás contento. Los hijos de las personas que nos escuchan a por la radio necesitan que sus padres sean personas sonrientes. Me he impresionado. El año pasado, un curso allí en una universidad con estudiantes, un curso de invitación a pensar y escribir, le hice escribir sobre la familia, me impresionó el gran número de discusiones fuertes que hay en los hogares familiares de aquellos alumnos. Fíjate. Una familia donde se discute a gritos, no es que nos queremos, pero no se nota. Bueno, pues más vale que se discuta menos y que se note más el cariño, más ternura, más sonrisa, más cordialidad. Me parece que esto es una de las cosas que el Papa Francisco, con esa expresión suya tan bonita de la revolución de la ternura, está insistiendo, y que es un objetivo formidable para este año de la misericordia. Está muy bien que nos preocupemos del pobre mendigo que está en la Patagonia, pero lo primero es que nos preocupemos de la abuela con Alzheimer que está en nuestra casa y que es insoportable, vale, pues tenemos que soportarlo nosotros, tenemos que poner la sonrisa, caricia, ternura y después las decisiones médicas y psicológicas oportunas, ¿no? Pero el sonreírnos unos a otros, el expresarnos unos a otros que nos queremos, que nos respetamos y que nos queremos. Me ha encantado, Jaime, por Dios, qué buena regla esta final que nos has dado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me alegra mucho que te guste. Ha sido un encanto estar contigo y con todos los, la audiencia. Igualmente, hasta otro día, Jaime. Hasta otro día, un abrazo. Un abrazo. Bueno, queridos oyentes, qué maravilla, desde luego tenemos que empezar ya con esta regla que nos ha dado Jaime Nubiola, el sonreír a nuestro alrededor. Que en cada momento aprovechar para esa revolución de la ternura a la que nos invitaba el Papa Francisco. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.